¡Suscríbete al canal! 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 PCB y vengo desde la ciudad de... están ganando a pie y tengo 55 años ¡Eh! ¡Don bicho! ¡Don bicho! ¡Don bicho! ¡Tanto tiempo! ¡Tanto tiempo! ¡Opa bichito! ¡Opa! ¡Esa voz en total! ¡Ojo que es! ¡Muchachos buenos noches! ¡Buenas noches mi gente! Gracias por estar aquí en el stream en el stream de Bord ¡Buenas noches mis viewers! ¡Muy buenas jugadoritas de los mejores! Por estar en la transmisión de Bord Tío PCB y Tres Cachimbernáquer ¡No! 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 ¡Ya con el bicho la mandaremos la primera! Pero vos no has entrado Varo, vos faltas ¿Este tío? ¿Yo? Sí Pues sí estoy ahí ¿No estás? Aquí dice Tío PCB Bord El bicho ¿Cómo entro? El bicho que te pasó el PCB ¡Pfft! ¡Tamá! Este tío ¡Ah no! Pero está estás palteando pues mierda ¡Uy! ¡Bicho te fue! ¡Ay! 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 un saludo para Nayib Bukele de parte del tío Barba entre barbudos nos entendía Luis Bicho Luis Bicho Lito dice Pablo de Concha tu madre saludos para El Salvador hola Chimber ¿cómo están? ¿qué están haciendo? esperad justo para el dispute justo para el dispute dispute mierda ahorita voy a entrar al link apura, apura ya has terminado de clonar hacer tu kagebunching has hecho tu clon de sombra Johnny Cage la manada entera dice Lito a su madre y eso que no has visto entera ya le meto secreto sí, todo secreto claro sí, mira el éxito listo a la verga libre, ¿verdad? no sé libre, libre, libre cualquier cosa vale, vale bien, lo del secreto me parece para que no vean las enfermedades ni siquiera ni siquiera sé que he escrito yo también yo no sabía que era tan secreto sí, yo tampoco la verdad esto va a estar bien también yo ya estoy por algo justo más 18 entre paréntesis yo también lo puse voy a quedar sorprendido hasta con lo que ya he escrito ni sé que he escrito y lo he dejado ahí me he olvidado ya, bueno sí, me da el éxito un favorito mira, mira, mira mira oye, ¿por qué está en negro en mi pantalla? ¿por qué? sí, en mi igual ¿qué? ¿qué has hecho? está en negro en mi pantalla está en negro a la verga tiene que rayar y se oculta todo ¿todo lo estás mirando? ah, no ni modo, ni modo voy a tener que acordarme por lo que estoy viendo cojo, qué mierdero este modo sorry les he dicho que nunca había hecho esto casi no saben hacer de venirse pues a su casa mira este cabrón está así pero se borra lo que dibujo sí, pues por eso es secreto todo no, no, está quedando en el fondo está quedando en el fondo queda, queda pero tienes que acordarte dónde ha quedado tu última línea a la verga se vuelve a venir nivel para pros nivel parapléjico si no, están en bolas ya, está mi dibujo solo vas nivel parapléjico qué nivel para pros eh, palunáticas 2007 muchas gracias por seguir la transmisión ahora sí comí una hamburguesa pero no fue la del barba dice el Vita ah, no las barba hamburguesas son lo mejor si no has visto el logo ahí y les preguntó al barba no has vivido sí, si no has visto ese logo y me has preguntado si era mi beuliche y me hacía mi infancia todo el mundo así barba puta felicidad hermano felicidad en emprendimiento así yo ¿qué están hablando hasta el cagüete? me mandaron ¿tú eres tu logo? ya voy a poner hecho ¿cuál es hamburguesita? ala verga ay Dios mío ala verga ¿qué es esto wevón? ¿qué es esto? escriba esta escena ya yo sé yo sé yo sé puta madre a ver a ver a ver a ver ¿qué tal nos sale esto? Dios mío Dios mío ayúdame por favor ahí está ahí está esa es la escena que tienes que describir no me juzguen oye esto está secreto hasta en el secreto secreto en la montaña es esto tiempo 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 chocos pongan hecho pongan hecho si es que ya terminó ¿qué? ¿qué mierda es esto? ¿qué? a ver ¿qué es tu cuadro? ¿estás entiendo esto? ni moda ¿qué huevo? o ni chan no me acuerdo dónde está mi vivo yo tampoco cualquier mierda a ver ni sé de qué se trata esta verga pero ahí está ahí está chachos bigote a ver vamos a hacer así ¿con qué mierda es eso? Diosito Dios mío ¿y esto del tiempo es predeterminado así o se programa más se programa menos? ni idea 11 más y hacemos el concierto es que a los 100 followers hacemos un concierto hola verga vamos a celebrar tranquilo nomás hermoso compañero ¿nos falta 11 qué? ¿vas a pinchar en vivo? ¿qué te falta un nuevo? ¿se ha escuchado lo que hay que se siente enfermo? por ejemplo en el afiliado hemos hecho también lo mismo hola veros un compañero afiliado compañero afiliado afiliado está afiliado seguro seguro universitario cuando se afilió hola verga a ver de mí deben haber ubicado Easy porque he dibujado perfecto este está Easy no hay donde perderse esto yo no entiendo solo pienso que es algo y he escrito lo que he visto estoy en Twitch ponle con sonido a ver a ver quiero ver sus obras de arte a ver on secuencia de visualización comienzo ¿no? sí a ver a ver el barba jugando a ver no ¿qué mierda es eso? no lo podía me dibujo de mierda puta ¿qué mierda es eso? ¿qué mierda es eso? ¿qué mierda es eso? bob esponja violando a Hulk bob esponja bob esponja va comiendo un pollito en la cancha ah no no me he olvidado con cara su pecho Batman comiendo en la cancha ah no calancha yo le he leído la cancha es una en la cancha ah no yo le he leído calancha yo no creo que no sea Hulk pobre Hulk pobre Hulk ah no era eso puta y no de los colones carajo Un proctólogo Pero es eso lo que he dibujado Intestino grueso más estetoscopio Un pollito en la cima de Esto no es No sé, en la cima de Ya le he puesto el Era un pollito en la cima A ver, el bot que la cree Esta ha sido muy al culo mi creada Nos vamos a home, ¿no? No, yo les paso el link Ah, ya Ya está aquí en el Discord El queso se me cae de la risa Ay, carajo Yo le voy a poner otro nombre Ya está Wow, wow, muchacho Wow Tienes que enviar ¿Ha enviado? Ah Ahora sí, ya está Vale, vale Déjame el segundo Se han pasado de vergas Como esos dibujos ¿Cuál la mandaron? Saludos para el quesito ahí Está presente Ah, ya Aquí está Ese doctor Destroza Cositas Falta chim, ¿verdad? Destroza Cositas Ya está Ya El bebé es al cero Dice Ah, ya Ah, bueno Ahora sí Ahora sí Se va con obscenidad Ya sabemos A ver, a ver Ahora sí A ver Esta historia va a estar épica Muchachos Esta va a estar épica Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver qué A ver cómo dibujan esta A ver, a ver A ver, quiero ver ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver Empezamos fuerte Estamos fuertes ¿Qué es esto? Ya estamos Es lo que han mandado Estos enfermos papus No me juzguen A ver A ver Híjoles Ok, es hora de dibujar Dice A ver Mierda ¿Por qué? Ya Si no entienden esto Dios mío No mames Dice Ronald Mamá Ya saben Ronald Qué barbaridad Están haciendo centavos Como aclaración Como aclaración Para la audiencia Ya pasó el horario De protección al menor Así que No nos juzguen Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Falta uno Falta uno No Ay no Hijo de Ya metí A ver No sé No sé qué es Esto ¿Eh? ¿Teléfono? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Quién está el teléfono? Buenos días ¿Qué mierda es esto? Ya estoy dibujando lo que he recibido Papus Así que Vamos a ver qué sale de esto Webon No entiendo esta otra parte No entiendo esta otra parte No entiendo esta otra La madre Se han olvidado una O Creo Es que igual No sé Que se me Quedan el ruido Sí Me han olvidado una O A ver Pero sí Voy a poner ahí Mi chorcito Tendría que ser un Ya digamos que podría ser eso Podría ser eso Saluditos Álvaro Ramos No entiendo ¿Qué es esto? Lo voy a hacer así No sé Qué puto Sí Mira el éxito Ay Verdad Era lo que me estaban diciendo Los chicos Puta Me cago Ah no Se deja de ayudar Con el chat No No Ya me ha mandado Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Era lo que podía No sé Yo creo que casi está ahí ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah Ese está fácil Supongo que sea esto Debería ser eso Uy tiempo 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 A ver Ya Vamos Que se puede Muchachos Que se puede Ya Word 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 Vamos 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 A ver Cómo han llegado Los mensajes Oveja mamadísima Haciendo la última pieza De una jenga Ah Se dibujó bien ¿Qué dicen? Oh Ah Sí le he puesto Y me Ah no Hombre lobo En parío La torre Inclinada Oye ¿Dónde quedó ahí el shimbert? Ah Es beber salsero No Sí Estaba bien Eso Oye ¿Dónde quedó ahí el shimbert? Oh Qué buena Esa Qué buena Esa Qué buena Ah No Ah No Ah No Ah No Te puedo tocar la jalea Bien literal El dicho Bien 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 Ha llegado bien El mensaje Por encima de un pollo Qué mierda Eso nunca me ha llegado Creo Ah No Cabeza de polla Puto pollo De MR Pero es cabeza de polla El puto pollo Cabeza de Nepey Perry El hormito El hormito rico La llama que llama Ya me he chocado La llama que llama La llama que llama Me voy a cagar Yo le he Llamas comiendo un dulce Tereza Tereza Una llama Pintando Ay dios Un marino Tocando la cola De un hidralisco What the fuck No sé Ah no Ya me te Violando con hidralisco Sí No No ¿Cómo es? Yo pensé que era Violando con hidralisco Pintando con hidralisco Pintando con hidralisco Ah Es algo de Starcraft Sí Ay puta ¿Por qué no dibujan así Todo? A ver O nos damos una temática ¿Qué dicen? A ver A ver Tenemos la idea clara Boluda Vamos a hacer cosas chistosas Ahí está Este está Gozu Esto Es Gozu Una bota ¿Qué bota? ¿Qué? A ver Mamadísimo 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 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Ya sí? Ok Espera No hay tiempo Mamadísimo 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 No se olviden Poner hecho No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Queda bien, queda bien la escrita Ah, ya estoy feliz What the... What... Fuck Puta, cojudos, ¿qué es esto? Un jeroglífico, me han pasado La carita es lo mejor Tiene esas obras Lo que hace el tío PC son obras de arte ¿Qué dice? Coge ser un jeroglífico, se han pasado de verga, duro ¿Qué? 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 A ver Ya no sé ni cómo así, hijos de puta A ver Así Puta, difícil dibujar esto, papos Han pasado de verga A ver Así ¿Qué? Uh Está bien esto Está bien esto No Me cagó A ver Hijos de puta A ver, a ver, supongo que esto Supongo que es esto A ver A ver Ay puta, de verdad otra vez era eso ¿Qué es esto? Pero ¿qué es esto? Es sencillito ¿Es esto? A ver A ver Una bota que bota en una votación Disfrazado de bota con bota Ah, no No me ha llegado hecho A mí peor, o a mí tampoco Bota viendo tele Con el control de mojo Eso sí me ha llegado Mira qué bonito Qué buen dibujo Bota viendo la tele Estás adivinando Batman y Robin besando Ah, no, era Robin No podía hacer eso No podía hacer eso No me salían los labios a mí Batman besando a Robin No me salían los labios El color no te salía Robin, papu Y yo dije que era Enigma Barba besándose con Edward Nigma Con Edward Nigma Barba tomando leche de vaca Barba tomando leche de vaca No entiendo No me llevo eso Pero eso está Mira bien Es que yo le cambié un poquito La carita Barba ordeñando al Spirit Barba sacando leche Y su marido Usa le dar a su Ah, está bien Se me ha llegado Bien ¿Qué droga? ¿Qué droga se ha fumado? 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 Ah, no Ah, no Los pantalones Ricardo Milos Con cara de guardo De la verga Bailando Milos Ricardo Bailando Milos Bailando Milos Bailando Milos Bailando Milos Casi todo como este es Papu Este casito Ay carajo Ay, Dios mío A ver, oye Si pone otro Otro método Otra Pondremos alguna Alguna temática Una temática Ay, Sandwich Hasta que ve Una temática Me voy a tener un vasito de refresco Hasta que crean ella A ver, Sandwich Escribe y sigue dibujando Hasta el final Por último Describe el último dibujo Imitación Mantén la concentración Intenta replicar los dibujos Mientras el A ver, a ver Exigente No El secreto Es lo que hizo El El PCB Sí Que no se ve nada ¿Qué hacemos? Sandwich o imitación? Imitación Yo creo Porque es más Como nadie sabe dibujar A la verga No se puede Ya, pero ¿Qué le metemos? ¿Qué tema? Ah, primo Primo ¿Estás ahí? Yo Vale, entra Papu Dale Dale Oye, porque ¿Por qué ¿Por qué está en sala de Dota 2 Doctor Conchesumari? Ya estoy Ya estoy Papu No sé Es un miedo al éxito Saludos para Gaby Flowers ¿Cómo estás Gaby? ¿Qué temática? ¿Qué temática le damos? Epa ¿Está Gaby ahí? Sí Bien, bien, bien Todo bien aquí El queso El queso Todo bien aquí Ah, sí Sí Está Kunat ¿Eh? Kunat Hola, gente ¿Cómo es? ¿Y a qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Temática Dragon Ball? Como son dibujitos Todos se saben Cómo es Dragon Ball Hola, madre ¿O no? ¿Kunat vas a entrar? Total Ya vi Unos siete dibujos De ¡Kunat! A ver El quesito también dice El Che ¿Puedo jugar? Oye, papus El quesito dice Si puede jugar Sí, sí Mándale el link El queso Entra, entra Entra, entra El queso El último link Es el que tienes que entrar ¿El queso está aquí? No está aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde es aquí? En este grupo ¿En Steam tiene que estar? No, en el grupo Sí Por eso Steam Ah No, me sale que no está Lo voy a invitar Si estoy en Discord ¿Qué tal es ese serrano? Color magnos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nani? ¿Qué dicen, Pedro? Entonces, ¿está bien o no La temática de Dragon Ball? Me parece Me parece La temática de Dragon Ball Temática Tiene que ser Vamos a jugar En el modo que estábamos jugando Pero todo relacionado Con Dragon Ball Y éramos nueve Tres Y nueve ¿Vas a entrar? No Tengo ¿Están jugando todos? ¿Pokémon? No No ¿Porta madre? Yo iba a decir ¿Qué jones? ¿Y vas a empezar a jugar Pokémon? No Lo tengo descargado y todo Pero no quiero entrar Cuéntate de ese último link Te lo pasé por interno también De Discord En este grupo se puede hablar Del Justice League ¿Vas a gordota? Vale, entonces Estamos todos, ¿no? ¿No hay falta? Vamos, vamos Tres Seis Siete ¿Ya está queso? Sí, el queso está ahí Sí, se lo hicimos Por si acaso El bebé salsero que quiere pasar Desapercibido Gente de Schindler Así que se va a dar enfermedad Desde el bebé salsero de Schindler Ya, temática Dragon Ball Temática Dragon Ball Ya, Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball, vale Mucha novia Quiero bailar Una música Ven a leer Si no ubican Estas escenas Que son muy bajitos Que mierda es Ni siquiera sé que color es este ¿Qué es el cabrón? A ver No No A ver si adivinan A ver si adivinan esto La temática De lo La temática es Es Dragon Ball Pero Pueden ser en cualquier situación ¿No? Claro, claro Puede ser de la serie Como puede no ser De la serie Puta, creo que se me va a poder interpretar esta imagen Está emputadísimo Tiene que copiar esto Tiene que copiar esto Tiene que copiar esto Ya puede estar No hay donde perderse esto Huebones Si no adivinan Son muy bajitos No pierdas Ya está Easy huevones Easy Mierda que vera Mira como Mira como está dibujando esto Si pueden dibujar igualito Les agradecería Para mantener La calidad Kamehameha Es la cumbia Kamehameha Vaya bailar Pongan pues Hecho Ah Fantástico Fantástico Ah no ¿Quién ha pensado Música de Dragon Ball ¿Quién ha pensado ¿Qué mierda? Listos 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 Para el copyright ¿Qué es esto? A ver What the fuck ¿Qué mierda es esto? ¿Hay que replicar? Ah no Ya me he olvidado ¿Cómo era? Memoriza y replica Ok No me acuerdo De una mierda Tampoco Ay ahora boludo O sea la idea Tienen que copiarla ya Si Ahora Algo que me acuerdo Bota yo también No me acuerdo A ver Que voy a dar Tiempo Con tantos detalles Le han puesto Pero aquí había una Incongruencia Si me lo permite Incongruencia Eso Bien sabrosa Bien sabrosa Yo a veces pienso Que es paint y se quiere Pintar todo un sector Con un color No se que había aquí Aquí había algo extraño Pero si No No hay tiempo ¿Cómo no? No jodas ¿Cómo no? 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 ¡No! ¡Hala verga! ¡Hala verga! ¡Hala verga! ¡Hala verga! ¡Hala verga! A ver ¿Cómo un puta Me voy a bajar esto? A ver ¿Qué es esto? No se Oye ¿Qué es lo que más? ¿De verdad? Estoy incrementando Miki para que se parezca a lo más a su dibujo. Vale, vale, vale. Y este porque es poco tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más ves el dibujo que tienes que dibujar, ya te resta el tiempo. Ah, yeah. Mucho emotivo. Ya, no hay donde perderse era igualito. ¿Cómo, cómo? ¿Ya se acaba el tiempo? ¿What? Lo acabo de decir. No, no, no. No sé qué es esto, así que voy a dibujar así rápido. Vale, vale, vale. A ver. Ay, qué caroto, eres un idiota. Qué caroto. Qué caroto. Qué caroto. ¿Qué es eso? Cojo estaba contra el tiempo, eh. Y mierda. El mío ya estaba. Así era. Así de rápido. Así era igual esto, de verdad, creo. Ya, son huevas, cojos. No sé, yo he visto esta misma mierda, así que... Qué caroto. Qué caroto es esto, eh. Cualquier jeroglífico. ¿Qué caro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? what the fuck? Ya yo voy a llevar exactamente lo que hice. Ya igual. Era así. Era así. Así, una huevada. Así. Tengo una idea de qué puede ser el dibujo. Para qué dice replica, huevo. Sí, yo también estoy replicando lo que es aquí, yo. ¿Qué será? ¿Qué será? A la mesa, a la mesa. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya, esto está fácil. Esto es súper fácil. Oye, pues ya ni tiempo. Listo. Listo. Listo, cú. Igualito, me voy. ¿Qué es eso? Muy poco tiempo, muy poco tiempo. Vamos a ver quién es original. ¡Ah, no! Esa es la parte de dibujar, por favor. Es más torcido. ¡Ah, no! la fusión ha terminado como un hombre que paga ay cojudo que mierda ay cojudo a lo siguiente ay dios mio hola mierda mierda eso cada vez mas luego una galleta igualito mira ay cojudo a mi cabeza eso no me ha llegado nunca ah no puta a mi me ha llegado un voice weón que mierda saliendo de la puerta el voice me ha llegado el voice me ha llegado el voice es el voice bro la verga ese era vegeta pero no dice pues todo bien vegeta pero es youtuber pues es vegeta youtuber nooo ya se como termina esto ah no que mierda ah no ya se como termina esto ya se como termina esto el chorro Juanito ay carajo acabas de decirte el chorro Juanito boludo ya no hubo tiempo ha ido mejorando ha ido mejorando ha ido perfeccionándose a la verga ah no que mierda ah ah puta eso una meca no me digo nada a mi me ha ido una meca destruida Poco a poco se va destruyendo Mira eso No estaba así Y lo había explotado Ya pasaron los 5 A la verga Ah, buena, buena No había tiempo, seguro Amén, allá Ay, no puede ser No hubo tiempo Ah, se juveneció como el maestro Ahí murió el maestro Se cambió el Tingo Pasa el Tingo Muchísimas gracias Alejo por ese jostito ¿Qué hacemos imitación o sándwich? Alejo, gracias Alejo, Alejo Digo uno normalito Pero con alguna temática Estaba chido la temática Pero sin imitaciones O sea, el normal Sí, sí ¿Sándwich o no? Alguna serie o dibujo Que hayamos visto todos Pero O de algún juego también A ver, a ver ¿Qué, qué, qué? Ah, el normal, el normal O Pokémon Nos envió como GIF ¿Qué hace? ¿Pokémon? Ya, Pokémon Pokémon, Pokémon Ya, Pokémon A ver A ver A ver A ver Pokémon, Pokémon ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ah, ya está ahí Ya tiene que ser claro Para que es claro Temática Pokémon, ¿no? Sí, listo Creo que se escribe así Ya está, ya está A ver, a ver A ver cómo llega esto Ah, no Vamos Ya, ya A la verga Este está fácil Pa' pues van a ver Ahorita lo vamos a hacer Hostia A ver A ver, ¿cómo lo hacemos? Vale No, mejor no A ver, a ver Vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Mierda Todos concentrados Cojo Aquí no tenía Fue este Pokémon De mierda No me acuerdo Hija de puta Hija de puta No, no, no No, no, no Todavía Todavía Ya, weón No hay donde perder A ver, a ver No, no A ver, a ver A ver, a ver Está resurgiendo No podía hacer más No podía hacer más ¿Qué? Hola, mierda Es esto ¿Cómo se llama ese bot? ¿Quién es ese Pokémon? Ah, ese está el nivel El bot What the FMI Wow No sé cómo va a ser este Así que lo voy a hacer así Bueno pues su cabello es este alcahuete Voy a ver cómo es este Ahí va a ser No sé si es lo que se han dado Jajaja 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 Hola verga Hola Jajaja ¿Qué se llama este? ¿Y ahora? A ver Yo creo que está bien Maybe A ver ¿Qué necesidad tiene roca de patear su teclado? Jajaja Habla borbuitos Jajaja Cartic phone papu tenemos que dar un mensaje Tiene que llegar lo que han escrito acá los cuates ¿Qué? A ver este es el Ah... este está el Oh... A ver este está el Jajaja 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 Tengo que tratar de dibujar lo que me ponen acá los muchachis Caca, yo tampoco A la mierda me va a dar el tiempo Así que se aguanta en el dibujo cochino No, no, no ¿Qué? ¿Tiempo? Vamos Que se puede señores Vas a ver, vas a ver, Erickson Esperar más al final Uno más falta, uno más Uno más, ¿no? Sí, estamos 6 de 7 Uno pone una imagen En la descripción y los colegas tienen que ir Describiéndola o dibujándola Y ahí vamos a ver cómo Está bien abstracto A la mierda A ver, estaré bien, ¿sí? A ver, vamos a ver Ya que es el último, vamos a poner el disco A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Resultado de un hijo entre Charizard y Onix A ver, a ver Qué bonito Bonito, eh Mezclado con Charizard Bueno A ver Otra Madre La que usan entre Onix y Charizard Había sido Kinder Y alguien, ¿no? Onix y Charizard fusiona todo gas Ese está bien Está bien Está bien, está bien Charizard manosea a Togepik No Casi la agarró en todo ese Charizard atacando a Togepik Charizard naldeando a Togepik Charizard le toca el toto a Togepik ¿Qué onda con Onix? ¿Qué? Ah, ¿no era eso? Te telemota invocando a Onix Ahí me ha llegado otra cosa La de roca a Pec Mota Ah, la verga era eso Está bien, está bien ahí Era eso Pikachu vestido de 50 dólares Está bien, Karen Está bien, está bien Pikachu p.i.m. 50 dólares 50 dólares Ah, no Hola, baby Pikachu drogadicto Bueno, prácticamente está bien Charmander haciendo parrillada Charmander haciendo parrillada Charmander cocinando unas hamburguesitas Charmander Charmander quemando la cara de as Charmander quemando la cara de as Charmander Ah, no Charmander 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 ¿Cómo pone su mano? Charmander 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 Así no va a ser, ¿eh? Buenísimo Opa Cofin tirándose un pedito Contento ahí, ¿no? Contento Cofin tirándose un pedito Ah, no, no mereces No mereces el Pokémon ser El maestro Pokémon ¿Qué dice? ¿Pero qué veo? ¿Por qué no ponen de una vez a Charizard cagando? A ver, un sándwich Ya, ¿pero qué temática? Elige temática Eh, no sé Temática Mario Bros Ah, ya Mario Bros Mario Bros, vale Ya sé que todo va a notar Esto, pero de sándwich ¿Cuál es la movida? Eh, creo que era Dibujar O sería hasta el final No sé Algo sé No me acuerdo bien A ver, veamos Ah, no A la mierda Puta, ¿cómo ya llevaré esto? ¿Qué queda? Puta madre Eso no es para nada Como quería A ver, voy a borrar todo Voy a borrar todo A ver A ver No A ver A ver No No I No 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 ¿Qué mierda es esto? Este dibujo está en la mierda ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Si entienden bien, si no, ni más Ya está acabando el tiempo Tú todavía no sabías Cómo dibujar esta, qué verga No sé, papi Ya, qué putas Sí me da el éxito, papi Oye, no pierden el tiempo, huevo Ay, pucha Ya me olvidé que vi A ver No, no, no Cómo era, pues, ahora esto Puta, no me acuerdo qué era lo que tenía que dibujar Tren, 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 tren Creo que era así A ver Algo así me acuerdo No es lo que tenía que hacer Pero algo así me acuerdo Ya lo que salga Porque ya se acaba el tiempo Ya fue, hecho, 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 hecho Puta madre Me animó No hay tiempo Puta, puede ser algo más Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no No hay tiempo Ya, y aquí Algo así era Lo mismo Lo intentó mejorar el dibujo A ver si jala Yo no, yo le he calcado Porque le han hecho A la verga Ahora debería estar Ahora debería estar bien dibujadito Riquito Bien hecho Cómo debe ser Cómo debe ser No más A ver Ya pues Ya pues ¿Quién falta? Bajarlos Bajar de gancho Métanle Go O alguien ha puesto O alguien ha puesto Alguien ha puesto Un dibujo difícil O alguien es bajito Para dibujar Creo que ambas No sé Guata ¿Qué es esto? Hijo de Este está Buenísimo ¿Qué es esto? A ver Este está Easy Vamos a replicar Nomás No 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 A ver Sí Easy ¿Quién acabó? ¿Quién acabó? Mi idea Qué rápido Porque si acaban Nos restan tiempo No Solamente se ve Que quién acaba Nada Vale No 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 Voy a borrar esto Voy a borrar esto A ver Tal vez así Algunos dibujos Los estamos mejorando ¿No? ¿Cuáles son los colores De un arcohíno? No No quiero pintar Les va a tocar Imaginar Puta ¿Has visto la bandera CGTB, bicho? Sí Pues así no A ver Pues así no ¿Qué mierdas? ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto, boludo? Puta Me cago Creo que ya tengo Una idea De qué ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? What the fuck? No puedo hacer Ni sentido Del resto ¿Qué es esto? Yo creo que alguien Lo ha cagado aquí Y a mí me ha pasado Huevado Primera vez que hago Un bigote debajo De una Mejor dicho Encima De una nariz Huevo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Puta Mira qué color Se ha usado A ver Ya quiera No No Mejor No ¿Cómo era esto? Ya me río ¿Qué es lo que está dibujando El PCB Lo estoy viendo en el stream No sé Es que así ha pasado Así ha pasado ¿Qué quieres que Parece un Un alien Así ha pasado Quiero dibujar la última parte Al final Porque no Es mi El curro Lo que han pasado Algo así era En teoría Uy 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 Se me ha complicado Ya está Tapen esto Mierda Apura Apura Mierda No quiero mostrar Este en mi stream Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Y esta debe ser del padre, tío. A ver. Así me han pasado, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No sé quién habrá sido el último cabrón que ha dicho eso. No tuve elección. Ay, no, vea, vea, vea. Me da miedo, ya está bien. Quiero ver, quiero ver, hijo de Dios. Qué caer, a ver. Tirándose a todo. No, ya se venía. Empezamos turbios. Un bicho pensando en sus stringos. ¿Por qué le he puesto Mario aquí? ¿Por qué cabía de lucha Mario? ¿Qué va, a ver? ¿Qué va, a ver? ¿Qué va, a ver? Mario Bros. Y hablando a Norgito. Bueno. Llegó el mensaje, ¿eh? Va bien, va bien. Solo nos confundimos. Va bien, hermano. Como ser tocando, le bajó la falda a la princesita. Cara triste. Cara pequeñita. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Ha llegado. No era Bowser, pero ha llegado. A ver, bebe salsero el chibi. La princesa se come un honguito. ¿Vale? ¿Ya? Dios, hay que dibujar. Aquí no puedo poner turbio, ¿eh? Mira eso, bro. ¿Qué mierda? Un tipo de pelo azul. Un tipo de pelo azul. He encontrado un personaje con pelo azul. Este board. Sí, la verdad. Este board se ha olvidado el pelo. Oye, eso no me ha llegado. La verdad. Corta la lechuga. Qué bien. Hola, ¿sabes? Qué maravilla. Ponguitos disparando a una tortuga. Ay, no. Con tortuga, cabrón. Como va a estar todo verde. ¿Qué quieres que haga? Ay, Dios mío. A ver, no. La jalea a la princesa. Jalea a la princesa. Ay, no. No. Pujo. ¿Qué se salió? No. Pujo. Qué bien. ¡Epa! Hola, brito. Hola, brito. Con su empanada en la espalda. A la princesa. Ah, está bien. La idea está bien. La idea está bien. Sí. Sí. Mario Kart en la carretera arcoiris. ¿Vale? Ya, buenísimo Está bueno Epa Su pedo ahí saliendo Es un drogado, vas a ver Eh, está bien ¿Qué es eso? Mario Kartel Arcoiris Está bien Totalmente Hola Eso no me ha llegado a mí Eso está bueno Parece una empernura Ahí me ha llegado streameando Haciendo un podcast ¿Qué es eso? Bueno muchachos Un placer y yo los dejo Bebes al cero Bebes al cero Nos vemos Nos vemos Chao Chao A ver que Con cual le damos ¿Qué hacemos? ¿Limitación o normal? ¿Van a seguir jugando? ¿Quieres entrar para boom? Ya sí entro ¿Entro el link ese? Sí, el link que pasé antes A ver, voy a pasar en el Discord El gif que descargué del anterior Ahí está Se vayan pensando Una temática Ahí está, ahí está, ahí está Más curvado Se va doblando cada vez más El planeta está bueno El planeta que exploten No me escuché bien Es muy buenísimo Épico esta Me encanta el gogo El gogo Ay carajo Ya, vieja ¿Cuál le damos? ¿Limitación o limitación o no? ¿Limitación? ¿Qué temas? ¿Cómo se juega allá? Eh, pues A ver, dibujo una Ah, vale Aquí debemos que usar algo Cualquier cosa Ya, de héroes de Dota Con Dota ¿De Dota? Ok No Héroes de Dota O Dota Dota en general Todos juegan Dota ¿Qué es la temática? Perdón Dota 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 No sé qué mierda No me sale lo que quiero dibujar Si a mi tampoco, en mi cabeza estaba increíble tipo Me he plasmado y es una cagada Easy está este Easy weon Si no adivinan es que son muy bajitos Ya, a ver, lo que sale Pues si en caso hay menos tiempo mientras avanza, ¿no? Ahora como le va la cabeza, WTF La madre A ver, a ver, a ver A ver si entienden esto A ver si entienden Espero que esté bien Espero que entiendan nada más, solo espero que entiendan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Del Goku así Ya pues, si no termino, voy a seguir dibujando todas las cosas. Nada, termine, pues pongan hecho. Pongan hecho, así que termino. Ya estoy. Ya está. ¿Quién fue al tento? ¿Quesito? Yo ya estoy. Igual. Es imitación, ¿no? Oye, no. Mierda. Si la muero, huevo. A ver. Ya. Ja. Sí. Así era. Oye, ¿por qué hicieron esto? Ahí tenés mucho menos tiempo para copiarlo, ¿no? Para replicarlo. Sí, sí, sí. Sí, mientras más tiempo ves lo que tienes que dibujar, se te resta ese tiempo. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué mierda es esto? 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 Vale, esto era así. Ay, ya me he olvidado. Todos se olvidanísimo en la última... Nadie se acuerda de nada. Creo que era así nomás creo. Así era esta huevada. ¿Qué mierda es esto? 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 Sí, no tenía cúpula. Sí, no tenía cúpula. La raya de la cúpula. ¿Qué mierda es esto? Él me dice el de la Champions y acabó sin ítemsis por donde... …LA como... Aquí hay un M&M. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Eh... Andá quedando Con esos aplachados Haciendo un panzazo Oye, nada Tiempo para nada Esta abogada Bueno Ese fue el que me llegó ¿Cómo es esa de construcción? Qué mierda Pero si lo vemos del revés Sale bien Hola, bien Ah, Mazdagon Ah, Mazdagon A ver, pa El muñeco de jengibre No había visto esto Como acaba Qué mierda Bueno, el dragón estaba El dragón estaba Puta Sí, bueno Me dio tiempo Hola, ver Qué mierda Ah, no Qué mierda Ah, no Precioso Aquí creo que lo hacemos todos ¿No? Sí Yo no Cambio de dirección Hoy ha llegado hasta el final Bien Ah, lo cambió Cambio de dirección El primero estaba viendo al mechar A cosas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Cácero Ay, Cácero Otra temática Perdón Qué temática Dígan ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y nos hacemos Sandwich Hemos hecho lo de No sé Exigente Normal O multitud Pero eso es para más personas O le quieren dar el secreto de nuevo Así que secreto en la montaña Que no sabes ni qué escribes ni qué dibujas Depende de vuestro Con lo normal Pero empezando dibujando ¿Qué temática? ¿Qué temática? ¿Qué? Mieras, rápido, cabrones ¿Qué temática? Memes ¿Qué? Memes A ver ¿Cómo voy a llevar un meme? ¿Hacemos este? No, no, no ¿Cómo era pues esta cagada? Ah, no, no El tiempo, cabrones ¿Qué? No A ver si entiendes Que miedo a mi meme la puta madre No, no puedo dibujar esto No sé si es card, pero bueno Vale, hacemos esto así Ya está Creo que lo dibujo muy, muy, muy Está muy sexy para el dibujo Epa, gracias por dejar su rico like A Nefi Valencia y a Oscar Correa Papos, estamos jugando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué bien le salió ¿Y cuál es el dibujo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya, 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 ya Tenemos que replicar los dibujos que nos mandan papas Uy, no hay tiempo con uno ¿Dónde está? No sé, no sé cómo es que es explicar el meme Aquí está, aquí está, aquí está, ahí está, ahí está Aunque he tenido que entrar a mi cerebro Puta, sacar el 100% del cerebro Para identificar eso Saludos a Nefi y a Oscar Estamos jugando a replicar el meme, papu Se replica el meme What the fuck? ¿Cómo mierda? Mierda, lo que he buscado en Google Cualquier cosa Me ha salido menos lo que tenía que salir Me salió en blanco Están replicándome el meme, papu Vale, continuación Es hora de dibujar Parece drogado Lo que estoy haciendo Puta madre A ver Creo que se entiende Espero que se entienda No sé qué meme seré este No sé qué meme seré este Vamos a dibujar memes, papu Si se tiene que entender Lo he dibujado Que lo entiendan, no sé No hay dónde perderse, chocos No hay dónde perderse No, está una huevada A ver, a ver Go, go, go Go, go, go Vamos, vamos, que se puede, papu Vamos, que se puede Ahí está Él se quería Mierda ¿Qué es esto? What the fuck Dice Tiene fin Oye, qué buenos recuerdos De estos memes No lo sé Más bien me ha tocado Describir Y no replicar No me ha salido nombre Ni nada No me ha salido texto Puta madre ¿Qué? Alguien creo que no le está poniendo hecho No, pero igual el cara Creo que yo Vaya, alguien que está FK Y está dejando pasar No, yo no escribí nada en la anterior La verdad Yo tampoco Qué bajito La primera No me pareja ¿Cuál era pues el antiguo meme? Con mierda voy a dibujar esto No, no, este barbie está diciendo Todos los memes Si sabrás si te llega o no No se rana ¿Qué? Gartic phone Es como el juego En el que al principio uno da un mensaje Y además tiene que ir siguiendo y siguiendo Pero se va Incluso les voy a dar efectos Cuando salga el gif Para que se vea gozo Así que se va a ver medio extraño Pero se va a ver muy interesante Van a ver como se va a ver Como se va a ver Esto En el video En el video se va a ver interesante Ah, yo tengo una idea igual Tengo una idea, tengo una idea A ver Yo ya no sé ni qué dibujar Se está acabando el tiempo Se está acabando el tiempo, chocos Ahí está bueno Bien dibujadito Este se entiende Se entiende Minimalista Pero se entiende ¿Qué mierda? Ay, eh What? What the fuck ¿Y cómo puedo dibujar esto? Voy a dibujar lo que está escrito Mi cultura, mi mística No jala para este juego Easy papus Easy Debo usar las herramientas Igual, no, eh De un costadito a la derecha Para facilitarse la vida Hay el vacío de pintura Formas geométricas Borrador Yo no sé cómo dibujar esto Este fija que lo entienden No sé Si lo entienden Son bajitos Especialmente 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 Si no entienden esto No sé Son bajardos A ver Ponle nicho Alguien es de FK Creo de bolsas No sé Vamos a ver A ver, a ver, a ver Los memes ¿Qué es esto? Ah, es del torneo Esa de la tormenta Esa de la tormenta Si Si no, no lo sé tú Opa Oye, qué bueno Dime, meme del chino De que paso ayer Delir No, bueno Pepe Buenísimo Ah, no Ah, no estaba De pecado Esa mierda Yo lo dejé Más Y yo me van a disculpar Porque no tengo idea ¿Qué fue, manito? ¿Qué fue, manito? Ay, boludo Se me mamaron Se me mamaron Se me mamaron Ah, no Carita llorando De la risa Meme antiguo Ah, no Ah, un XL Le pone Pasó de medio emoji El mío Es del gordito Comercial del condón Comercial del condón Comercial del condón Con campaña publicitaria Condones felices Ay, Dios mío ¿Qué? Ah Oh, ya viene Ya llega Bien Y el chico se da La vuelta Esa Mieva también Si sale con el jorobado Me pareja Hombre volteándose Para ver culito Oye, ¿cómo han detectado? Todo esto, ¿cómo han entendido? Bien Del chico que voltea Y ve otro culo ¿Cómo han visto eso? Es barba A la mierda Digno Digno de grandes conocedores Este tenía que usar El 100% de mi cerebro Yo me dio ansiedad Con el pelo musculoso Ah, no Ah, no Vos no podés, Andrés ¿Eh? ¿Cómo lo ha hecho? Es que le sale el anterior Amado Antes versus ahora Yo ahí fue donde No dibujé ¿Qué pudo también? Yo quería dibujar El piscicudo Chale pudo Ojo Qué burdo Oye, ¿cómo hacen? Tan bueno, meme Chale pudo Chale pudo Chale pudo Chale pudo Chale pudo ¿Qué pasa? Hay herramientas Por cierto Andrés Hay herramientas Están a un costadito Para hacer círculos Cuadrados Esas cosas Vale, vale, vale Estaba bien Han entrado memes clásicos Y los modernicos Buenísimo La temática A ver qué temática Ahora que Andrés ya domina ¿Cómo vamos a hacer la movida? Aporten, aporten Yo no me estoy aportando ¿Películas? Sí Películas ya ¿De películas De acción O de todo género? De películas de terror Películas de terror No, no, no Viamos películas De un actor Vamos a lanzar O de O películas de Disney Bicho, ¿te acuerdas De meme Que jugamos la anterior vez? ¿Películas de Disney? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Películas de Disney? ¿Películas de Disney? ¿Películas de Disney? ¿Películas de Disney? ¿En general? ¿Películas de Disney? ¿En general? Vale, vale, vale Ah, ya Vale, vale, vale Ya O sea, ¿el nombre de la película O una acción de una película? El nombre de la película Vale Yo estoy poniendo por si acaso Para que ubiquen La escena estoy poniendo A ver Estoy siendo bien específico Hijos de puta Creo que es esta, ¿eh? A ver A ver Epa Saluditos a Jared ¿Cómo estás, papu? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Están latinando Esto, malvada Esa sí, ¿o qué? Esa sí, ¿o qué? Esa sí A ver A ver si sale A ver A ver si funciona O puede salir A ver 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 No escuches Esos maos Y esos clics Papus Están jolidos Heavis Heavis ¿Quién es? No Ay, ya Lo voy a mandar así Ay, no Ya Y si Si no Adivinan Muy bajitos Esto se tiene que entender Son las características Gracias, gracias Por esas estrellitas Al buen Jared No, asuma Dibuja esto Ah Esto está Buenarda Papu ¿Qué es esto? No ubico la película ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ok Ok, ok Ok, ok No hay donde perder Ese huevones Este tiene que ser Este tiene que ser Un dibujo de roca Porque los colores No coinciden Con una mierda A ver Para que entiendan Les voy a tirar Les voy a tirar Puta madre La verdad Les digo Esta peli Yo nunca le he visto Así que Estoy haciendo Lo que puedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que puedo hacer Un dibujo de roca si no adivinen eso muy bajito otro nivel de bajura otro nivel de bajura enjoy ya han hecho ustedes ya a ver van a ver unos detalles solo porque me sobraba el tiempo ay puta ¿no? ya si buena temática es de las pelis podríamos darle dos rondas ¿qué es esto? ah yeah ¿what? what the fuck ¿qué mierda? ¿el es electricista? creo que a bicho le está tocando pero no ubico esta película cojo vos ah, eso es tan grosso A ver. Puta, estaba tan bonito en mi cabeza el dibujo, huevón. No sé si su peli es así o no. No sé si su peli es así o no. Ahí sacó un chancho y además les estoy dando papus. A ver, no, 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 no. Mi cabeza es espectacular el dibujo y saca un trozo de caca. Pasa, a veces pasa. Ya está, ya está. Te vas a dar cuenta. No, boludo. No sé, boludo. No sé, boludo. No sé, boludo. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sale? Harry Potter es la piedra filosofal. Tenía que ser, tenía que ser. Ah, no, la piedra, la piedra me ha faltado. No me han dicho. No me han dicho. No me han dicho. No me han dicho. Sin complicarse, carajo. Jason. Friday 13. Friday 13. Friday 13. Este se fue directo a la escena del año. Siempre Jason aparece cuando estaban cogiendo. El pianista Ah, no, a mí me ha llegado otra cosa Cháete a Andrés Me lo veo incompleto, boludo Por querer hacer todas las reglas del piano El pianista en el tejado ¿En el tejado? ¿Por qué tejado? ¿Por qué en el tejado? El pianista en el techo La casa del pianista Bueno, el pianista llega La palabra llega al final El padrino Cabeza de caballo en la cama En la cama En Honduras Durmiendo con el enemigo Eso es lo que yo pensé No te creo que la chunguera El electricista El Andrés Lucide Un hombre que se va a electricista Oye, no se entendía A hablar A eso ha llegado bien Dependiendo que avatar, ¿eh? Con tangas Avatar Ya está olvidando eso Avatar El de los azules Noang Avatar El de los elementos El de los tipos azules El aro niña saliendo de la televisión A la verga El aro saliendo de la tele Derriba Derriba El aro tipa saliendo del televisión Poco a poco saliendo de la tele No, ya está afuera aquí El aro Terriba 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 Pensé que había dicho Terriba El muñeco de nieve Qué gran película No la he visto Frozen Personaje Olaf El muñeco de nieve El muñeco de nieve El aro El accidentecito Qué gozo Ola de Frozen Oye A la verga Libre Sol Producen Olaf Eh carajo Buena, buena Ay Dios mío Ese pianista Nos ha cagado El tejado En el tejado Yo no había En el tejado Ahí En el tejado El pie Con razón Estaba muteado Y hablando solo Como No vas de pelis Yo lo dejo Papu Si ya me marcho Dale papu La hacemos Ya la última La de las pelis Pelis ¿Qué más hay? A ver ¿Qué quieren? Ya pues pelis Pelis Pero esta vez Busquen unas Unas Gevis Unas Gevis Ya Películas Joder A ver A ver Así que Gevis ¿Eh? Puta Esta va a estar Gevis Machine No sé Qué está interpretando El bicho Por Gevis Me asusta Puta Ya le voy a caer Con esta Tu que eres Vancap Puta Madre Si te ayuda Puta Nunca En mi perra Vida He visto esto No 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 que jodido esto que jodido esto que jodido esto no sé si esto funcionará si es que entienden bien si no ni modo se van a la verga que más les puedo decir he hecho todo lo posible para que entiendan que es esto que es esto no sé si es esa o eso creo que es otra no sé no he puesto peli he puesto la acción no sé si es 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 Esto tienen que entender Esto tienen que Ojalá No entiendo que era eso Que me había pasado antes No entiendo Esto está claro A ver No sé qué Está bien Esto está easy Easy Exactly No sé qué Era eso ¿Quién ha puesto Dos películas sin duda? ¡Gracias! Espero que esté bien así No he visto esta peli nunca, así que No sé qué más dibujar Era pelu marido, no me acuerdo Ah, sí, era pelu marido No A ver si Tendrían que entender esto A ver, a ver A todo gas con Toretto con cabello Rapidos y furiosos 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 A todo gas El exorcista Niña vomitando con la cabina El exorcismo de Emily Rossi con Chula 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 El Polar Express El Expreso del Polo Norte No sabía qué película para ver Hola Naturo 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 Esa era Jack Sparrow Piratas del Caribe Está con un cuello ahí, ¿no? Le dices una fracción en el cuello, tiene Jack Sparrow, pitaras del Caribe Naturo 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 y piratas, pitaras, ¿no? Y Naturo Se roba el show, ¿no? Naturo y el pitaras del Caribe La dislexia, ¿no? La dislexia, ¿no? Matilda metiéndole la zanahoria en la boca a su pro Yo lo veo Ah, era eso, pues Puta madre Mujer lanzando una zanahoria a un hombre con sombrero Yo no entendí, el bolón vaya a la mierda ¿Por qué tenía pinta de cura el sombrero? El hombre con sombrero Bueno Yo me voy hasta mañana, Focus Sí, sí, Focus Bueno Chau, chau Chau Gracias Yo creo que van a tener una de dota Vale, chau, chau Chau Igual voy a cerrar el stream, pero me animando al de dota Y bueno Bueno, entonces Nos vemos en una próxima Epá, ahí está Ya nos vemos entonces en una próxima transmisión Y hasta la próxima Chau, chau Chau Chau